¡Uh! Tengo una cara de dormido. Recién llego de laburar, viste, como la cosa y está cansado el cuerpo y a veces se siente, viste, cansados estamos, pero bueno, ahora can no se activa, es así, es así. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva materacción. Bienvenidos a un nuevo martes del cáncer. Martes del cáncer veros, señores y señores, hemos vuelto. Y ahora nos vamos a quedar dormidos. Pero por supuesto que no, ¿eh? Un chiste, estaba jodiendo, mirá la cara de despierto que tengo. No, yo se estoy dormida. ¿Saben qué? Era obvio que si Kila empezaba el colegio iba a enfermarse mucho, pero no pensé que en la primera semana se iba a enfermar tan rápido. Sí. Y sí, definitivamente. Hubo la fiebre de mocos. Ahora esta semana. Viene dura la cosa. Estuvo tenso. No se va a esperar para el invierno. Manden apoyo. Exactamente. Esas buenas vibras. Y ojeras. Buenas vibras. Bueno, el que nos va a dar buenas vibras seguro es Cáncer. Pero, como siempre, vamos a reaccionar a una de, por lo que estuve viendo en fotos y eso, a una de sus primeras canciones. O sea, vamos a ver un Cán muy pibito. En realidad no lo vamos a ver porque es un video de letras. Con letras, mejor dicho. Pero, por lo que entendí, es una de sus primeras canciones. Así que, vamos a ver qué onda. Vale, vamos a ver. Rap Blow. Con Comando 57, Kenpo y Bread King. Yes. Mira vos. ¿Vamos? Bread King, sí. Vamos. Sí, vamos a ver qué nos espera. Dale. Uh, suena bien, eh. Siento que lo tengo acá atrás. No, 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 nada. Ya que a ti te sangre la mente, sino que cuando tú escuches las rimas seas más consciente. Como la gente, hip-hop de ambiente, entre el comercio y el underground, la mierda se siente. Llegó la cura, la palabra pura, que entre pistolas y balas. Júrame, jura, que en un momento de gira tu conciencia no expira. Y cuando inhalas tu droga la falsedad no te inspira. A ver, empieza a creer. Que a la vida de rapero fantasía no vas a volver. Masticando tus pensamientos Soy poco a poco Se expresan los kilas De Aragua y a Cáncer en Boco Al que tiene más voz que boca No quiero moscas en mi sopa Ni hielo en mi copa Si soy un niño Porque se ahogan en mi compota Será que tienen ganas De entalcarme las preguntas Me toca la joya Que siempre fue en el básquet malo Pero clavo palabras Más que Jordán Balón en aro Se quedó adelantado De grado por ser anormal Adelanto mental Fue el diagnóstico en el hospital Pero no puedo Amo cuando dice Que tiene adelanto mental Y bueno es que es muy obvio Si Es un adelantado total Excelente Que bueno Once again Cinco voces con fuerza de cien Maracayza y underground Primero mami Luego dragon La rima de estas tropas Hijo You say amen Stronger bien el Ken Ken With a hip hop Puro como acero Duro como oro Brillar junto Invaluable Eterno Es el producto justo Hecho a la medida De lo que te entiende No delincuentes Más consciente Que repercute En la mente De la gente Enciende La llama Flama Que no apaga Quema Verrita y carabaza Móntense su baza Lifra de ganda Sus barcos Eres un de piratas A la costura Es lo único que matas No capas Ah Pa' atrás Que llegaron No capas Que hacen que su boca cierre Todos los becerros Pa' su pesebre Bien Esta vaina permanece Quien representa ser real Y no lo hace por fiebre Ah Con conciencia Y paciencia Llegan cinco que me sé Demostrando la elegancia Que los versos Con inteligencia Que explicando Que esta cruda ciencia Que en las calles Que en los barrios Ya tiene presencia Bueno Nosotros dominamos Las escenas Inesencia Siendo duro y fuerte Sin aportar violencia Solo siente Como te que infecta Que el hip hop te afecta Con los elementos Te conecta Estilo que intersecta Yo Breaking aportando un poco más En las rimas Y rompiendo la doctrina Y más me enatece Cuando mi verso catina Porque estar parado Frente al micro Me sube la adrenalina Esto de sencillo Tiene poco Es como el árbol Tiene su raíz Y nosotros Somos su tronco Que bueno Con permiso Como líricas del piso Fabricando los castillos Con lo que según tuvo Su desperdicio Flow con juicio Pa' dejarle a los pasantes Cinco migas En el ana al precipicio Flow macizo Que quiso Hordar como vicio Líricas flow de oficio Bueno 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 Que buena esa Se rompió el látex Para, para, para Se fue la mierda Es buenísimo Sombras fue Sombras fue a la mierda Estuvo, estuvo bueno Lo que dijo Igual, pero se fue a la mierda Era muy gráfico Sí, demasiado Raro Es raro Pero Can Sorbelo Tirando verdades Y Can siempre un genio El adelantado mental Qué capo Can Te extraño Can Te extraño Te extraño Te vemos todos los martes Can Y te extraño Y te escucho todos los días Gracias Can Por tu legado Sos un genio Bueno Bueno chicos Muchas gracias Esto viene gracias A sus comentarios Porque hubo uno que comentó Che, tienen que reaccionar A esta canción Y la reaccionamos Así que Acá está Comenten Cual quieren que sea La próxima reacción Vamos a ver los comentarios Vamos a ver cuál nos recomienda Siempre vemos sus comentarios Las recomendaciones Y dijimos Ah, esto no reaccionamos Bueno, vamos a reaccionar Exactamente Así que Muchas, obvio todavía Así que bueno Vamos a ir reaccionándoles Dependemos de ustedes Esto es tan simple Como suscribirte Comenten Suscribite Suscribite Ponle me gusta Dale a los comentarios Escribí cuál quieres que sea La próxima canción Y por supuesto Lo haremos Nos vemos en el próximo video Si quieren saludos también Siempre le mandamos saludos Eso le mandamos saludos Adiós Los queremos Chau 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 Chau